¡Vaya robo a los Knicks! De esa adaptación que está viviendo en Golden State Warriors y que habla, aparte el propio Klay, de jugadores como Reggie Miller, Ray Allen, Draymond Green, también ha hablado de este periodo de adaptación por el que está pasando Klay Thompson dentro de la Damnation. Y aparte tenemos que hablar de Victor Womanyama, hazañas históricas y errores arbitrales. Polémicas arbitrales en el partido New York Knicks contra Houston Rockets, donde Tom Thibodeau se le vio altamente cabreado y donde se ha reconocido que ese lastro se perjudicó por error a los Knickerbockers. Empezamos fuerte y lo primero que os quiero destacar es esta entrevista de Klay Thompson, donde habla, como digo, de Reggie Miller y de Ray Allen. En una entrevista en la que dice, por ejemplo, sí, no hay nada de malo en eso, a la hora de ayudar a construir, bueno, dar un paso hacia atrás, ya no tener el mismo rolo tan importante como tenía hace unos años. Palabras de Klay Thompson a Logan Murdoch de The Ringer, repito, sobre su papel reducido. Cumpliré 35 el año que viene, a los 35 años saliendo del ligamento cruzado anterior y de un desgarro del tendón de Aquiles, todavía tengo la capacidad de ser un muy buen jugador. Quizás no sea el tipo que anotó 60 en tres cuartos y anotó un récord de la NBA de 37 puntos en un cuarto, pero sigue siendo una gran amenaza. He modelado mi juego a partir de Reggie Miller y Ray Allen y esos muchachos fueron increíblemente efectivos hasta los 30 años, así que planeo seguir ese molde. Aquí tener en cuenta para los más jóvenes, sobre todo, Ray Miller fue cinco veces All-Star, al igual que Klay Thompson, se ganaba la vida, ya sabéis, como tirador, ha sido siempre uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Hasta hace nada llegó a ser el mejor, luego fue superado por Ray Allen y luego posteriormente fue superado por Stephen Curry. Pero, pues bueno, aunque nunca salió del banquillo, porque es la realidad, Ray Miller nunca salió como sexto hombre en Indiana Pacers, ni mucho menos, claro, los minutos y su producción anotadora cayeron notablemente a cuando, por ejemplo, pues yo que sé, estaba en el equipo Jermaine O'Neal y Meta World Peace, en aquel momento Ron Artest. Eran jugadores jóvenes, jugadores que daban pasos hacia adelante, mientras él tenía, por obligación, que dar un paso atrás, por obligación de la edad, por obligación al final de ley de vida, no por obligación del equipo, del entrenador en cuestión, no. Al final, pues bueno, Ray Miller, obviamente, cuando ya estaba al final de su carrera deportiva, no es como cuando, por ejemplo, se jugaba en los 90, que estaba prácticamente en su prime, porque era el jugador franquista de Indiana Pacers, porque en definitiva ya no era ese Ray Miller en su prime. Entonces, al final, esto para mí es muy importante, que Clay Thompson sea capaz de darse cuenta de este tipo de cosas, tenga la humildad, porque al fin y al cabo también tienes que tener un punto de humildad y decir, ostras, sigo siendo muy bueno o puedo ser muy útil, pero a lo mejor ya, como dice él, ya no soy ese jugador que batió el récord en tal momento, que hizo esto en tres cuartos, ya no soy ese, pero aún así, con ciertas, pues bueno, ciertas piedras que me pesan en el camino, como ciertas lesiones importantes, tendón de Aquiles, desgarros, etc., etc., todavía puedo seguir siendo productivo para el equipo y todavía puedo ayudar al equipo a conseguir victorias de otra manera distinta, pero puedo seguir ayudando. Y aparte, en el caso más concreto de Ray Allen, por ejemplo, Ray, y es alguien que he vivido toda su carrera deportiva, Ray Allen es un jugador que su prime o su máximo nivel, su máxima exponencia llega en Boston Celtics, donde consigue batir el récord de triples en las finales de 2008 contra los Ángeles Lakers, gana el anillo, etc., etc., pero luego, por ejemplo, en la 12-13 se va a Miami y ya no es ese Ray Allen titular, ya no es ese... No, su rol en el equipo baja en comparación al rol que tenía en Boston Celtics, por la edad, por su rendimiento, por absolutamente todo, pero sigue siendo clave. De hecho, es clave. Ray Allen, sin Ray Allen, Miami no llega a ganar en ningún momento el anillo que gana San Antonio Spurs en 2013, porque llega a anotar el mejor triple de la historia de la NBA, porque es un triple en los últimos segundos para empatar el partido, mandar el sexto partido a la prórroga cuando Miami estaba perdido, fuerza en la prórroga, gana Miami y gracias a eso se fuerza el séptimo partido, que es donde Miami termina ganando el anillo. Sin ese triple, LeBron no tendría un segundo anillo como tiene en Miami, Miami no tendría un tercer anillo como franquicia. Sin Ray Allen, ese éxito no se conoce. Y esto lo hizo con menos minutos, con menos peso, ya no estaba en su prime, pero de otra manera distinta, seguía ayudando a su equipo. Y esto es lo que tiene que hacer Clay Thompson. Aparte, su compañero en Warriors, Draymond Green, también ha hablado de esto, ha querido destacar este periodo de adaptación que ahora mismo está viviendo Clay Thompson. Y dice así, ves a jóvenes dando los siguientes pasos. Es un gran crecimiento y debes estar de acuerdo con ese crecimiento. Creo que Clay se está adaptando a eso. Verlo adaptarse es importante para este equipo. Palabras de Draymond Green. Yo sinceramente creo que va a terminar adaptándose a su nuevo rol, sinceramente, y creo que va a ser importante. Porque al final también pienso que el pobre rendimiento que puede tener Clay Thompson también depende de lo que se le exija. Si tú al final exiges a un jugador como Clay que siga siendo el mismo Clay, pero ya no puede serlo, claro, la producción se va a resentir y las críticas van a ser mucho más feroces. Si tú al final el rol que tiene dentro del equipo va acorde a lo que él puede dar como máximo, cuidado, porque entonces ahí sí que ya las críticas se relajarán, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya vamos con el primer partido de la jornada. Vamos con este Warriors Utah Jazz. San Francisco, el equipo de la Damnation, ha ganado. Y fijaros, cinco victorias consecutivas Golden State Warriors. Esto es muy bueno, ma boys. Esto es muy bueno porque la división del Pacífico sigue con récord positivo. Absolutamente todos los equipos, en mayor o menor medida, tienen récord en positivo. Golden State, Lakers, Sacramento, Phoenix, Clippers, una locura. Utah Jazz, aquí lo tenéis, récord negativo, racha de dos derrotas consecutivas, 26-28. Un partido que salvo este fragmento, esta etapita del segundo cuarto, es que los Warriors han ganado en su totalidad hace el partido. Si nos vamos a lo que es estadísticas individuales, fijaros lo que nos encontramos. Draymond Green, 12 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias a 2 del triple doble, 14 puntos para Jonathan Kuminga, 17 para Andrew Wiggins, 25 para Stephen Curry con 10 asistencias y 6 rebotes. Y luego tenemos Clay Thompson, aquí lo tenéis, 26 puntazos de Clay, 11-19 en tiros de campo, 3-7 en triples. Si nos vamos al banquillo, 11 puntos para Jackson y 11 puntos para Gary Payton, segundo. Ah, bueno, y 10 para Potts, que no se nos puede olvidar. Por el bando de Utah Jazz, por el bando de Sunlake City, 11 puntos para John Collins, 19 para Lauri Markkanen, 11 puntos para Kessler, 22 para Collins Sexton y luego de este banquillo tenemos Jordan Clarkson, 22 y 13 puntos para Talen Horton Tucker. Así que simplemente destacaros la victoria, otra más de Golden State Warriors, la racha positiva por la que está pasando el equipo de San Francisco, que también hay que destacar esto, ¿no? Porque llevamos hablando mucho de lo mal que estaba jugando Golden State, de las malas sensaciones, etcétera, etcétera, pero también hay que darle el crédito de que parece que se están levantando, que han enlazado cinco victorias consecutivas, que no quieren terminar siendo colistas del Pacífico y que están luchando como medianamente se puede para sacar al equipo del hoyo del Pacífico. Y por fin llegó Mabboes, derrota de Cleveland Cavaliers ante Philadelphia 76ers, 123-121, aquí lo tenéis, serie empatada 1-1, Philadelphia que vuelve, bueno, vuelve a ganar racha de dos victorias consecutivas, 32-21, vamos a ver si Joel Embiid si puede levantar este equipo la cabeza, mientras que Cleveland, pues bueno, vuelve a perder después de una racha espectacular, 35-17 que sigue liderando la división central. Si nos vamos a la boxscore, porque quiero daros una información de Brian Wimhorst sobre Cleveland, pues bueno, aquí tenéis Martin, 10 puntos, Reed, 13 puntos, tenemos 22 de Travis Maxi, 24 de Buddy Hill y también 24 de Kelly O'Brie Jr., 15 de Cameron Payne, y si nos vamos a Cleveland Cavaliers, pues bueno, Evan Mowgli, 14 puntos y 10 rebotes, doble doble al igual que Jared Talent, 21 puntos y 10 rebotes, 21 puntos para Darius Garland, 36 de Donovan Mitchell y 10 para Max Strass, sin olvidarnos de los 11 puntos desde el banquillo de Karis Leber. ¿Qué quiero destacaros de Cleveland Cavaliers? ¿Cuál es la información que ha sacado Brian Wimhorst recientemente? Pues bien, fijaros, lo leo directamente, esto es lo que ha dicho en su podcast Brian Wimhorst and the Hoop Collective, porque os va a dejar extasiados, no, estupefactos. Chicos, casi lo despiden sobre el entrenador de Cleveland Cavaliers, cuidado con esto, eh. Di lo que quieras, ellos pueden debatir al respecto y tú podrás debatir la palabra casi y ellos pueden negarla o lo que sea. JB Bickerstaff estaba en una situación difícil y si lo hubiera hecho, si hubiera tenido unos días malos en el momento equivocado, probablemente lo habrían despedido. Para recuperarse de esa situación, para que este equipo juegue un baloncesto brillante, simplemente, mírelos. Palabras de Brian Wimhorst destacando que Bickerstaff, el entrenador de Cleveland Cavaliers, llegó a estar más fuera que dentro de la franquicia, hasta el punto de asegurar que si hubiera tenido dos, tres partidos malos con el equipo, Bickerstaff ahora mismo no sería entrenador de Cleveland Cavaliers. Y lo que estaríamos viendo, lo que hemos visto en las últimas semanas con esta racha espectacular, Cleveland quitando el liderazgo de división a Milwaukee Bucks, siendo primeros, etcétera, etcétera, con Donovan Mitchell, con Darius Garland, sobreviviendo a un montón de lesiones, que si Garland, que si Mobley, todo esto no lo hubiéramos visto. Es espectacular y para que os hagáis una idea de lo importante que es también tener cierta confianza en el personal que tienes dentro del equipo, en el propio equipo en general, con los jugadores, etcétera, etcétera, y apostar firmemente con lo que tienes en el equipo. Porque realmente, por dos, tres partidos malos, a Bickerstaff le podrían haber cortado la cabeza y podría haber sido una decisión totalmente nefasta para el equipo de Cleveland Cavaliers, pero nefasta. Y bueno, ya que hablamos de entrenadores, quería destacaros las declaraciones pospartido de Nick Nurse, que se mostró bastante orgulloso con su equipo después de esa actuación y después de esta victoria ante Cleveland Cavaliers, que no era nada fácil, porque aparte no era jugar en Filadelfia, era jugar en Cleveland. Acabo de decirles que estoy orgulloso de ellos y de lo duro que jugaron y les dije que tenía que destriparlos. Solo otro en el que nuevamente estamos haciendo muchas cosas buenas, cuando duro, luego aguantando cuando las cosas se ponen un poco inestables, donde estamos en el camino y la multitud se pone en marcha y esas cosas, pero aguantamos e hicimos algunas jugadas. Claro, imagínate, ¿no? Con 22 puntos, nuevas asistencias de Therese Maxx y 24 puntos, por ejemplo, y 8 asistencias de Buddy Hill, 24 puntos de Calibre Jr. Son partidos que así es como tiene que funcionar Filadelfia. Tienes que repartirle esa producción anotadora que te daba Joel Embiid y que solo se enfocaba en una figura. Al no tener a Joel Embiid, los Buddy Hill, los Calibre Jr., los Therese Maxx, estos tres para empezar, porque para mí son los tres principales focos en anotación de Filadelfia, tienen que funcionar como han funcionado contra Cleveland Cavaliers. Si no logran hacer este tipo de partidos de manera más regular, Filadelfia lo va a notar, lo va a notar y mucho, porque lo ha notado en los últimos partidos donde sobre todo han acabado perdiendo. Kelly Embiid Jr. no ha jugado tan bien como ha jugado precisamente contra Cleveland Cavaliers. Buddy Hill, bueno, sí, ha tenido buenos números, pero es un jugador que poco a poco se irá adaptando cada vez más al equipo, como es normal, ¿no? Porque acaba de llegar de un equipo como Indiana Pacers a otro como Filadelfia. Entonces, poco a poco con Sixers, ¿eh? Pero gran partido ante Cleveland. Y ahora me voy, quiero hablaros del futuro de Troy Young porque no me está gustando nada. A ver, no me está gustando, no, me huele, me huele raro el hecho de que se toque tanto el futuro de Troy Young, que si futuro incierto, que si va a salir de Atlanta, que si traspaso, que si tal, que si cual, que si San Antonio Spurs, que si Los Ángeles Lakers. Y efectivamente, hay que hablar de estos dos equipos como futuros equipos de Troy Young posibles, posibles. Son los dos equipos que más, en principio, posibilidades o probabilidades tienen de ser el nuevo equipo de Troy Young. Atlanta, justo cuando sale este rumor, tiene un récord de 24 victorias y 29 derrotas, ocupando el puesto número 10 en la conferencia este. Obviamente aquí hay que tener en cuenta que la pareja, la backcourt de Atlanta, de John DeMora y Troy Young, no ha funcionado como se esperaba, y la sensación a mí que me da es que Atlanta tiene que elegir entre estos dos. O eliges a DeYonte o eliges, por ejemplo, a Troy Young. En enero de 2024, DeMarcus Cousins aconsejó a Troy Young pedir el traspaso, salir de Atlanta y, pues bueno, quitarse de problemas con el equipo de Georgia. Si soy Troy Young, me adelanto a la curva. La situación que temo es que permanecerá allí por mucho tiempo y de repente se convertirá en el villano, en el malo de la película. Él es el chivo expiatorio. Lo sé por experiencia y sé cómo funcionan estas organizaciones. Yo creo que esto de Marcus Cousins, aparte, lo dice por su etapa en Sacramento Kings. Entonces, ahora sale Mark Stein y destaca o relaciona, por ejemplo, a Troy Young con estas dos franquicias. Con San Antonio, por esa pareja, esa dupla, juego exterior, juego interior, que a mí me encantaría ver, por ejemplo, formada por Troy Young y por Víctor Weeman Yama. Y la otra, obviamente, sería Los Ángeles Lakers, con Anthony Davis y con LeBron James. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero vuelvo a repetir, a mí me huele muy, muy, muy mal el hecho de que se esté tocando tanto el tema del futuro de Troy Young. Cuando muchas veces hablas constantemente de Troy Young, cuidado porque este equipo puede pujar por él, porque este tal, futuro incierto, Atlanta puede traspasarle. Esto denota que al final Atlanta sí que medita 100% sacar a Troy Young del equipo. Es la realidad. Y yo me creo esta información de Mark Stein cuando le relaciona con San Antonio Spurs, porque podrían buscar esa pareja, juego exterior, juego interior, como digo, Víctor Weeman Yama, Troy Young, Troy Young, Víctor Weeman Yama. O, por ejemplo, ese Big 3 que sería LeBron James, Anthony Davis, Troy Young. Lo pienso firmemente y me creo el 100% de las informaciones que da Brian Winhoff, 100%. De hecho, ya que hablamos de Atlanta Hawks, fijaros, aquí lo tenéis, derrota por 136-126 ante Chicago Bulls en casa. 13-5 de récord para Atlanta ahora mismo en su estadio frente al 11-16 fuera de casa de Chicago Bulls. Aquí tenéis un partido igualado, un partido donde, pues bueno, Atlanta gana en la primera parte, domina, sobre todo en los dos primeros cuartos, mientras que, pues bueno, a partir del descanso Chicago le da la vuelta al marcador. Es cierto que es un partido muy luchado en todo momento, no hay una clara diferencia, salvo en la recta final del partido. Chicago, repito, se termina llevando el partido, vuelven a ganar 26-28, luchando poco a poco por tener ese récord positivo que tanto ansía el equipo de Illinois, mientras que Atlanta, pues bueno, 24-30, 5 partidos y medio de Orlando, vuelve a perder el equipo de Georgia. Si nos vamos a estadísticas individuales, pues bueno, aquí lo tenéis, de Rosen 29 puntos, 24 para Busevich con 11 rebotes, doble-doble, 20 para Kobe White, 29 para Dosumnu y 11 puntos para Carter. Si nos vamos al bando de Atlanta Hawks, o Kongu, 11 puntos, Shadik Bey, 11 puntos, o Kongu, aparte, 12 rebotes, eh. 13 puntos para Johnson, doble-doble de Trey Young con 19 puntos y 14 asistencias, de John DeMurray se ha quedado en 17 puntos y luego, pues bueno, muy bien de Andre Hunter con 23 desde el banquillo y Bogdan Bogdarovic, 28 también desde el banquillo. Aún así, Chicago ha ganado, Chicago lidera 2-0 esta serie, al mejor de tres partidos y bueno, nueva derrota de Atlanta que veremos a ver en qué acaba todo esto. Si Atlanta Hawks termina sacando a Trey Young y quedándose con DeJontemurray, traspasando a los dos, o realmente, pues bueno, yo que sé, finalmente traspasan a DeJontemurray y se quedan con Trey Young y nos sorprende a todo el mundo, pero quedaros con esto. Cuando se habla tanto del futuro de un jugador, que si futuro incierto, que si este equipo interesado, este otro también, cuidado, eh, porque esto huele, eh, huele mucho. Y bueno, ya que hablamos de San Antonio, fijaros en este resultado y ahora vais a ver lo que ha hecho Wetman Llama, 122-99, paliza de San Antonio a Toronto Raptor, San Antonio que, bueno, llega a las 11 victorias, 43 derrotas, sí, pero bueno, 11 victorias, vuelven a ganar, mientras que Toronto, pues bueno, sigue siendo colista y vuelve a perder, eh, dos derrotas consecutivas. Fijaros lo que es el partido, fijaros lo que es el partido porque realmente aquí se rompe, justo aquí, en este punto del partido, se rompe prácticamente cuando quedan 7-23 para terminar el primer cuarto y a partir de ahí San Antonio crece, 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 aumenta la diferencia hasta el punto de 122-99. Ahora, me quiero quedar con Wetman Llama, fijaros en Vitor Wetman Llama, eh, 16 puntos de Sochan, muy bien, 27 puntos Wetman Llama, 10 tapones, 10 tapones, 14 rebotes, 5 asistencias, eh, o sea, son 5 las que han faltado, pero ¿saben qué? Se ha quedado a 5 asistencias del 4-W, a 5 asistencias del 4-W, hacer un triple doble a base de tapones es una barbaridad, es una barbaridad. Luego tenemos 25 puntos de Devin Basel, 12 puntos, por ejemplo, para Colton Johnson, 10 puntos para Abraham y también 10 puntos para Wesley. Si nos vamos al equipo de Toronto Raptors, 12 puntos para Jacopo, por el 13 para G. Borreth, luego tenemos 17 puntos para Kelly Olenik, una de las nuevas caras del equipo canadiense, y 12 puntos también para Bruce Brown, más 18 para Tic. Quiero destacaros, de verdad, lo de Wetman Llama. Fijaros lo que tenéis en pantalla, eh, porque estos son palabras mayores, está al lado de Hakim Olajuwon y de David Robinson, eso es una locura. Aquí hay que tener en cuenta que ha logrado un triple doble a base de tapones, puntos y rebotes, 27 puntos, 14 rebotes y 10 tapones. Lanzado con un 10 de 14 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, y aquí hay que tener en cuenta que sí, cometió 7 pérdidas de balón. Pero hombre, teniendo en cuenta el partido que se ha hecho, es que da igual. O sea, hay que pulir eso, pero realmente hay que destacar más esto. Ser el primer jugador desde Olajuwon en 1996 en registrar al menos 20 puntos, 10 rebotes y 10 tapones, con 5 asistencias en un partido. Aparte, pues bueno, también aquí hay que destacar otras leyendas, ¿no? Como David Robinson, Mark Eaton, Ralph Samson, pero ostras, es que esto es una barbaridad. Es que Víctor Wemanyama es el primer jugador que tiene 25 puntos y 10 tapones en un mismo partido, mientras lanza al menos dos triples. Es que esto es una salvajada lo que ha hecho Víctor Wemanyama en este partido. Es una auténtica locura. Y aparte, es que a esta gesta hay que sumarle, como veis bien, en Sportsnet, que Víctor Wemanyama se ha convertido en el primer jugador en la historia de la liga con un triple doble de 20 puntos y 10 tapones en menos de 30 minutos. Es decir, ha sido el más rápido en conseguir esto. Es una locura. Yo de verdad no sé hasta qué punto llegará Wemanyama. Yo, a ver, soy más relajado en cuanto a decir ya que puede ser uno de los mejores de la historia. Yo creo que tiene talento para ser uno de los mejores de la historia. ¿Para ser el mejor en su posición de la historia? Bueno, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Son palabras mayores. Obviamente los legados son muy grandes. Y Víctor Wemanyama lo que sí que es cierto es que tiene a punta maneras. Tiene muchísima proyección. Muchísima. Aquí también entra el factor sorpresa de las lesiones, el factor mental, ¿no? Porque yo qué sé, se puede ver truncada la carrera de Víctor Wemanyama en cualquier momento por una mala decisión del jugador, por lo que sea. Por lo que sea. Pero a punta maneras. Este chico a punta maneras. Y la verdad es que partidos así, ostras, imponen demasiado. Imponen muchísimo. Obviamente yo creo que se va a terminar llevando el rookie del año. Se lo va a terminar llevando y más con partidos como estos. Es la realidad. Aparte destaca más, que os lo he dicho siempre. Para mí Víctor Wemanyama destaca más porque al estar en un equipo donde tú eres el book insignia, donde tú eres la cara de la franquicia, y donde no hay tanto nivel como por ejemplo en otros equipos, como puede ser el caso de Chet Hombrey en Oklahoma, obviamente reluce más Wemanyama. Por muy buen partido que haga Hombrey, el mismo partido Hombrey y el mismo partido Wemanyama se va a destacar más el de Wemanyama. ¿Por qué? Porque tiene más poder mediático y porque aparte está más solo. Entonces la figura individual del jugador franquicia destaca más. ¿Quién es el jugador franquicia de San Antonio? Wemanyama. ¿Quién es el jugador franquicia de Oklahoma? Selgeos Alexander. Y bueno, por otra parte, quiero hablaros de Los Ángeles Lakers. No ha jugado esta noche, pero han salido informaciones, declaraciones de Spencer Dean Weedy y el futuro de LeBron James, que hay que tocarlo vía Mark Stein. ¿Por qué? Fijaros lo que dice directamente el periodista de la NBA. Conozco al menos dos equipos en el mapa de la liga que creen que LeBron James consideraría firmar con ellos por mucho menos que 51,4 millones de dólares si Brony James estuviera en el roster. Palabras de Mark Stein. Esto es duro, esto es heavy, porque al final estamos hablando de que LeBron podría jugar para otro equipo que no sea Lakers, que bueno, esto no es lo duro, pero podría incluso perdonar dinero, ganar menos de esos 51,4 millones de dólares que ganaría en Lakers si acepta esa opción de jugador que tiene con el equipo californiano, solo por y para jugar con su hijo. Yo ya sabéis la idea de lo de jugar Brony James y LeBron James juntos en la NBA. A mí no me gusta nada, 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 aborrezco esta idea, me parece totalmente nefasta y creo que LeBron se está confundiendo si quiere lograr esto. O sea, como hito sería espectacular, pero para mí me resultaría igual o incluso más positivo llegar a jugar contra tu hijo que con tu hijo. Si juega con su hijo lo único que va a hacer es perjudicarle, indirectamente, involuntariamente, pero le va a perjudicar por lo que supone ser compañero de él mismo, de LeBron James. Si tú, por ejemplo, tienes a tu hijo, a Brony, siendo tu compañero y tú eres LeBron James, ¿qué le pasó a Denny Green, por ejemplo, en 2020? ¿Qué le pasan a los compañeros de LeBron James? ¿Cuántas críticas reciben por no estar a la altura, por hacer un mal partido? ¿Cuántas críticas? ¿Cuál es la presión de los compañeros de LeBron que tienen supuestamente que estar a la altura porque se le exige un anillo? Brony James tampoco es que esté brillando, ni mucho menos, en su actual equipo. Esto lo sabéis bien porque se le está siguiendo muy de cerca al hijo de LeBron y nos está rindiendo en plan, no es LeBron James de St. Vincent, St. Mary, para que os hagáis una idea de lo que quiero decir, que no me salen las palabras. Yo sinceramente creo que le va a terminar perjudicando, le va a terminar perjudicando porque al final tú lo que tienes que hacer es dejar que él tenga su carrera, dejar que él vuele. Si tú ya directamente juegas con él, va a tener una primera toma de contacto en la NBA que a la mínima que haga un mal partido le van a meter de palos, le van a meter de palos que al ser la primera temporada, no tener tablas, no tener experiencia, etcétera, etcétera, lo que puedes hacer es perjudicarle hasta el punto de decir, oye, mira, lo dejo yo, para mí esto no es, me ha superado, me ha superado. O sea, ¿qué necesidad hay de verdad de meterle esa presión extra ya al chico cuando, ostras, ya simplemente por ser el hijo de va a tener presión, las comparaciones van a ser odiosas, pero es que van a ser también inevitables. Y se va a comparar a Bruno James, LeBron, el hijo con su padre, fíjate lo que ha hecho él, pero no llega, esto la prensa lo va a hacer, va a tirar de ello, va a tirar de comparaciones. Me parece un error, Garrafal, añadirle, aparte ya de esa presión constante de ser el hijo de, ser compañero de tu padre y tu padre es LeBron y vas a tener que pelear por títulos y vas a tener que estar a la altura. Y esto al final también va a ser contraproducente para el propio LeBron James si se da, porque Bronny va a recibir críticas por ser compañero de LeBron James, LeBron va a salir en defensa de LeBron James y claro, tú puedes asumir bien las críticas hacia tu persona. LeBron ya está acostumbrado, pero no es lo mismo que te ataquen a ti a que te ataquen a tu hijo. Cuidado, es muy diferente, es muy diferente. Y si le añades ya que estás siendo el líder, porque sería el líder LeBron James, del equipo de tu hijo en la NBA, es decir, tienes la voz cantante y aquí sí que puedes salir en defensa de tu hijo, no es lo mismo que, por ejemplo, si estás en otro equipo, que no hablarías, ¿vale? No hablarías y así, ¿eh? O por ejemplo, si estás retirado, que ahí ya te da igual, porque puedes hablar, no eres jugador, no eres profesional, te da igual. Claro, es que las cosas cambian y cambian de manera drástica. Entonces, vamos a ver, pero yo ya os digo, a mí no me gusta nada esta idea del hijo, el padre en el mismo equipo, no me gusta nada. Y bueno, por otra parte, declaraciones de Spencer Dingwiddie. Ya sabéis que el exjugador de Brooklyn, entre otros equipos, estaba entre Dallas y Los Ángeles Lakers. Y bueno, ha tenido unas declaraciones más que llamativas sobre por qué ha elegido Lakers y por qué, pues bueno, se ha decantado por su ciudad natal. Les contaré algo divertido que le dije a mi gente porque soy bastante sincero, ¿no? Esto es lo que cuenta en tono de broma Spencer Dingwiddie. Y dice esto sobre elegir, repito, entre su ciudad natal y Dallas. Las dos situaciones se sintieron así, ¿verdad? Digamos que eras un niño y el matón te dio una paliza. Dallas habría sido como si tu mamá dijera, está bien, cariño, no te preocupes por eso. Los Lakers son como tu padre. No, será mejor que salgas y perezas hasta que ganes. ¿Me sientes? ¿Me entiendes? Y sentí que eso era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Esto se puede malinterpretar, pero si obviamente haces el análisis correcto, o el que para mí es el análisis correcto, al final yo lo interpreto como para Spencer Dingwiddie lo fácil era Dallas porque ya estabas aclimatado, porque ya venías de jugar en Dallas y porque ya sabías lo que había. Y el desafío gordo es ir a un nuevo equipo, donde aparte es tu ciudad natal, pero es un equipo donde, vamos a ser sinceros, esto lo explico siempre, en Lakers hay muchísima más presión que en Dallas, simplemente por ser Lakers. Y si ya eres compañero de LeBron, que es lo que vengo de explicar con Bronny James, etc., pues todavía más presión. Eso es a lo que yo creo que se refiere Spencer Dingwiddie. Aparte, estas declaraciones no se quedan solo en esto, sino aparte, pues bueno, destaca esto del equipo californiano. Esencialmente es un equipo que cuando todo está en juego puede alcanzar un nivel que ningún otro equipo puede alcanzar. Ganaron el torneo de temporada y han jugado un gran baloncesto en los últimos años. Obviamente, a veces es difícil mantener eso durante toda una temporada, pero al final del día saben cómo ganar. Eso es lo que sabes. Todas las noches conseguirán la mejor oportunidad de alguien solo por los nombres en la parte delantera del uniforme. Luego, obviamente, tienes posiblemente al mejor jugador de todos los tiempos en la cancha, por lo que mucha gente también le dará personalmente su mejor oportunidad. Palabras de Spencer Dingwiddie, que simplemente, pues bueno, lo que yo quiero aquí es que me comentéis en la cajita de comentarios, va a dar redundancia, que me digáis vuestras impresiones sobre mi opinión de Bronny y LeBron en un mismo equipo y de estas declaraciones de Spencer Dingwiddie. ¿Entendéis esto que dice sobre el padre, la madre, Dallas y Lakers? ¡Victoria de Charlotte Hornets ante Indiana Pacers! Y fijaros, 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 mira, 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 dos victorias consecutivas de Charlotte. ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! Dos estirinfos consecutivos de Charlotte Hornets. Vuelve a perder Indiana Pacers. Un partido luchado, un partido igualado. 12 victorias y 41 derrotas para Charlotte. Y fijaros, ¿eh? Están estos dos últimos equipos, Charlotte y Washington, en cuanto a racha negativa, era gorda, ¿eh? Era gorda. Finalmente Charlotte ha podido evitar otra derrota más. Washington, pues bueno, ahora veremos, ¿no? Pero siete derrotas consecutivas. Si nos vamos directamente a la box score, quiero hablaros de Brandon Miller, Pascal Siakam, 18 puntos, 21 para Aaron Smith, 22 para Miles Turner, 10 puntos para Neymar, 13 para Halliburton y 12 asistencias, muy bien, doble doble de la estrella indiana. Mientras que Charlotte Hornets, 12 puntos para Brandon Miller, 11 puntos para Morten, 20 puntos y 10 rebotes para Miles Bridges, 13 puntos para Richard. En Charlotte, 21 puntos de Williams y 18 puntos para Seth Curry. Pero, quiero destacaros unas declaraciones recientes sobre Brandon Miller, porque, pues bueno, se ha hecho una breve comparación, según Tim Legler, de Jason Tatum, Paul George y Brandon Miller. A veces me gustan las comparaciones con los jugadores actuales cuando los muchachos salen del armario. Creo que como punto de referencia para las personas que no saben quién es el tipo, no lo han visto mucho. Si pudieras dar una pequeña descripción, bueno, él es así en el techo máximo. Si todo sale bien, podría ser esto. Me recuerda como Paul George en el momento de salir del armario, de romperla. Ahora, simplemente quiero destacaros que Brandon Miller está haciendo unos grandes números, de verdad, unos grandes números. Creo que es un rookie que va de menos a más. No tiene el marketing tampoco, ni la potencia mediática que puede tener Chet Hombrey o Vitor Weimanyama, pero Brandon Miller lo está haciendo muy bien, de verdad. Y luciría incluso más si Charlotte estuviera mucho mejor. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero, vosotros, lo que habéis visto de Brandon Miller, si le habéis visto, ¿os recuerda un poco al Paul George rookie que llegaba a Indiana y que luego la terminó rompiendo en aquellos players de 2013? Y ahora vamos, Mabois, al partido de la chicha. Al partido de la polémica. Al partido destacado de la jornada por lo que ha pasado. Los Knicks han perdido, 103-105. Se cierra la serie 1-1. Nueva York, que tiene una racha de tres caídas consecutivas. 33-21 de récord. 24-29 para Houston. Vuelven a ganar. Y en la boxscore, pues bueno, fijaros aquí, ¿eh? A Chigua, 8 puntos. 4 para Sims. 27 para Jalen Branson. Doble doble de Hart, ¿no? Con 17 puntos y 11 rebotes. 5 asistencias. Bastante bien el partido de Josh Hart. 23 para David Senso. 15 para Bogdanovich. Y luego, pues bueno, tenemos a Houston Rockets con Jevary Smith Jr. con 20 puntos. Tenemos 8 puntos y 13 rebotes de Amen Thompson. Cuidado, ¿eh? Amen Thompson es el primer rookie en más de 4 décadas en acumular al menos 10 rebotes, 5 asistencias y 5 robos mientras lanzan más del 80% en tiros de campo en el mismo partido, ¿eh? Lo ha conseguido Amen Thompson. Aquí lo tenéis. 4 de 5 en tiros de campo. 7 rebotes defensivos. 6 ofensivos. Un total de 13. 5 asistencias. 5 robos. Muy bien. 23 puntos para Dylan Brooks. 18 puntos para Alper Nsengun. Y 16 para Green. Sin olvidar los 18 puntos de Holiday desde el banquillo. Y ahora que hablamos de Holiday. Y hemos hablado de Jalen Branson. Vamos con lo que ha pasado en la recta final del partido. Hay un momento. El partido está igualado. Ya es la última jugada. Prácticamente el partido estaba decantado a la prórroga. Y de repente se saca un triple de la manga. Houston Rockets. Holiday. Y llega la defensa de Jalen Branson. Jalen Branson salta con los brazos en alto. Intentando no hacer falta. No tocar. Pero incordear lo suficiente para que el jugador de Houston Rockets no meta el triple. Lo que hubiera dado la victoria a los Rockets finalmente. No mete el triple. Efectivamente Holiday no mete el triple. Pero Jalen Branson parece en un primer momento. Parece como que toca. Esto genera una grandísima polémica. Y digo parece porque obviamente cuando tú lo ves sin la repetición. Tú ves que salta y dices. Ostras. Han pitado falta. A lo mejor es que le ha tocado. Oye. Yo que sé. Obviamente en ese momento ya es una decisión controvertida. Porque supone tres tiros libres para Houston Rockets. Cuando el partido ya está prácticamente muerto. Y claro. Con uno ya que anote. Un tiro libre que anote Houston Rockets. Houston ha ganado. O sea. Ya está. Entonces. De ahí viene la decisión polémica ya. Por una parte. La gente de los Knicks en redes sociales. Han empezado a decir que si los árbitros deben de ser investigados por amaño de partidos. Que si esto es que son trampas. Bueno. Se han dicho las mayores barbaridades posibles en Twitter. Yo ya sabéis lo que os digo siempre con el tema arbitral. Los árbitros se pueden equivocar. Siempre van a cometer errores. Siempre. Hay errores y errores. También os digo. Hay errores y errores. Errores garrafales y errores que no se pueden permitir. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero de ahí a pensar que es que al final se tergiversan los resultados. Que si por amaño. Que si por apuestas. Que si por... Yo sinceramente. Si yo pensara esto no vería el deporte. No vería una competición que para mí está adulterada realmente. Y que yo pienso que está haciendo trampas. No la vería. Si yo la veo es porque creo en el fair play. Porque creo en el juego limpio. Y porque no pienso nada de este tipo de cosas. Ya está. Prefiero pensar que los árbitros son malos de por sí. Y que la NBA está haciendo mal el hecho de sobreprotegerles. Prefiero pensar eso. A pensar que hay amaño de partidos. Es que esto es intencional. Y que por ejemplo. Si hoy a los Knicks le han pitado la falta. Y a LeBron son. Es porque hoy interesaba que los Knicks perdiesen. Sinceramente. Es que me niego a pensar eso. Me niego. Y por cierto. Como breve dato. Que me parece curioso. Y me ha dejado con el culo torcido. Este partido. ¿Os acordáis? Este Lakers-Boston Celtics. Que se fue a la prórroga. Porque LeBron hizo esta jugada concreta. Aquí lo tenéis. ¿Veis el manotazo de Jason Tatum? Que es clarísimo. Es clarísimo. Hubieran sido dos tiros libres para los Ángeles Lakers. Y en el caso de haberlos anotado. Pues bueno. Prácticamente hubiera ganado ese partido. De hecho. Creo que este encuentro. Es el de la famosa imagen de Patrick Beverly. Cogiendo la cámara. Estaba intentando enseñar a los árbitros. Fruto de la desesperación. Porque era clara la falta de Jason Tatum. Pues esto no se pitó. Pero el árbitro que no pitó esto. Es el mismo árbitro. Que ha pitado la falta de Jalen Branson. Contra Holiday. Contra Houston Rockets. Es decir. Lo que es falta. En los instantes finales. Además calcado. Minutos. Bueno. Segundos finales. Prácticamente la última jugada. Que te canta el partido. Lo que es falta. No lo pita. Y lo que no es falta. Si lo pita. O sea. Esto es lo que yo destaco de. Hay que también abrir un poquito la puerta. A la crítica de los árbitros. Los árbitros tienen. Están sobreprotegidos. Están sobreprotegidos. Tú no puedes. Como entrenador. Como jugador. Como lo que sea. Hablar de los árbitros. En diferentes términos. Cuidado. Porque hay términos y términos. Pero de una manera correcta. Simplemente quejándote de la actuación arbitral. Porque no te ha parecido. Y porque se ha cometido un fallo. Tú no puedes llegar y decir. Oye mira. Sanción. No puedes hablar. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hablar? Es un componente más de esta liga. Al igual que yo puedo recibir críticas. Los árbitros también pueden recibir críticas. Y pues son. Las críticas no tienen por qué ser siempre negativas. También pueden ser positivas. Porque si a lo mejor a este tío le hubieras metido un palo. Le hubieras sancionado. Le hubieras metido en la nevera. Como se dice aquí. O le hubieras hecho lo que sea. Destacando este error. Pues a lo mejor esto por ejemplo contra Knicks. No hubiera pasado. ¿Por qué? Porque ahora mismo Tom Thibodeau por ejemplo. Está muy cabreado. Porque aparte mientras diseña la jugada. Para contrarrestar esos tiros libres de Houston Rockets. Le comunican que ha terminado el partido. Y claro ya. Entre la falta y esto. A Tom Thibodeau. Pues bueno. Le tocaron los kinders de una manera que se le vio. Se le vio como estaba despotricando contra los árbitros. Una vez termina el partido. Una vez le notifican el final del partido. Y es así. Yalen Branson ha evitado hablar. Ha evitado hablar de esta actuación. Pero a mí de nada me vale. Porque luego han salido los árbitros. Y han entonado el mea culpa. Han aceptado el error. En acción real. Se sentía que el contacto con la parte inferior del cuerpo. Era un contacto ilegal. Después de verlo durante la revisión posterior al partido. El jugador ofensivo pudo regresar a su posición normal del juego. En la cancha. Por lo tanto. El contacto que ocurrió después de soltar el balón. Es incidental y marginal al intento de tiro. Y no debería haber sido sancionado. Palabras de Ed Molley. Que es árbitro de la NBA. Me da igual. O sea. Sinceramente. Estas explicaciones. Si y qué. Si ya el daño está hecho. Si ya la derrota está hecha. Si ya la derrota a los Knicks ya se la has colocado en el récord. Es decir. Esto ahora mismo imagínate que es un equipo que está peleando por entrar a play-offs. Que está a la diferencia de un partido, dos partidos. Imagínate que con este partido se queda fuera. Porque termina la temporada y hubieran necesitado una victoria. Que a lo mejor los Knicks llegan a la prórroga y terminan perdiendo. Tampoco quiero decir que hubieran ganado 100%. Pero puede ser que hubieran ganado. Pero con esto ya al final también lo que haces es decantar. De manera accidental. De manera involuntaria. Vuelvo a repetir. Que yo no pienso que incidan de manera voluntaria. Que no. Pues bueno. Trastocan los resultados de los partidos a voluntad. Pero ostras. Al final son errores garrafales. Que a mí de verdad me da igual este tipo de explicaciones. A mí me da igual. Porque a mí no me vas a dar la prórroga que tendría que haber jugado. Si no me hubieras pitado esta falta. Y me lo has quitado. Me lo has quitado. Ya está. Y entiendo el cabreo y el mosqueo de los Knicks. Lo que no entiendo es la NBA. Porque yo ahora soy Tom Thibodeau. Salgo. Y rajo lo más grande de los árbitros. Rajo de lo más grande. Si yo utilizo buenas palabras. A mí no me debe desaccionar nadie. ¿Por qué? Por destacar simplemente un fallo arbitral. Yo cuando cometo un error. Soy el entrenador. Saco a uno. Me equivoco. Lo que sea. O sobreexploto a un jugador. Porque le meto minutos a mansalva. Yo voy a recibir críticas. Y yo estoy. Soy al final una figura pública. Soy entrenador. No soy jugador. Pero aún así me critican. Los árbitros. Como componentes de la NBA. También deben de recibir críticas. Y yo repito. Yo soy Tom Thibodeau. Y salgo y rajo lo más grande. Salgo y rajo lo más grande. Porque te estás jugando. Parte de la temporada. Y partidos así. Todo suma. Todo cuenta. Y una victoria. Y otra. Y otra. Y otra. Al final es un cúmulo. Que te va haciendo ganar posibilidades de cada playoff. Los Knicks no se van a quedar fuera por esto. También entender a lo que yo os digo. Pero es que esto puede ser los Knicks. Como puede ser cualquier otro equipo. Perjudicaron a los Lakers. Perjudicaron por ejemplo a los Knicks. Perjudicaron en su momento. Pues yo que sé. A Golden State Warriors. A Sacramento. A todos los van a terminar perjudicando. Pero lo que hay que intentar es evitar esto. Que cada vez haya menos errores arbitrales. Y cada vez menos. Y bueno. Ya me voy. Vamos a pisar el acelerador en el vídeo. Porque creo que me estoy explayando bastante. Y se va a quedar un vídeo bastante largo. Los Pelicans han ganado. ¿Vale? 96-87 Memphis Grizzlies. Jones 17 puntos. 9 rebotes y 5 robos. Frente a Jalen Jackson Jr. Con 22 puntos y 6 rebotes. Cuidado este partido. Denver Nuggets ha perdido 95-112. Entre el Wookiee Bucks. Jannis 36 puntos. 18 rebotes. 3 robos. Frente a Nikolaj Jokic. Con 29 puntos. 12 rebotes y 8 asistencias. Denver Nuggets que bueno. Sigue luchando por ese. Pues bueno. Ese liderazgo de su conferencia. Frente a Minnesota. Frente a Oklahoma. Y Milwaukee vamos a ver. Poco a poco parece que. Van a intentar recuperando sensaciones. Sobre todo con un nuevo esquema. Con Doug Rivers. Vamos a ver si el equipo termina de carburar. Porque al final parece. Milwaukee es una de Cal. Una de arena. Una victoria por aquí. Dos derrotas por allá. Luego tres victorias. Luego vuelve a perder. Al final como que no hay una buena dinámica. De victoria. Victoria. Dallas. Dallas han ganado el partido que debían de ganar. 104-112 ante Washington Wizards. Tyus Jones. 14 puntos. 16 asistencias. Don Sitch. Triple doble. 26 puntos. 11 rebotes. 15 asistencias. Y ya para terminar. Duelo de lo más alto del oeste. Minnesota. Los Ángeles Clippers. 121-100. Victoria de Minnesota. Anthony Edwards. 23 puntos. 7 rebotes. 8 asistencias. James Harden. 17 puntos. 6 asistencias. Es un duelo. Pues bueno. Espectacular. Minnesota Clippers puede ser un duelo perfectamente de finales de conferencia oeste. A mí no me disgustaría. No me disgustaría para nada. Sobre todo por el hecho de ver cómo Clippers puede llegar a parar a un equipo como por ejemplo Anthony Edwards. Bueno. Anthony Edwards. A Minnesota formado por Anthony Edwards. Por Carl Anthony Downs. Con un jugador tan defensivo como por ejemplo es Rudy Gobert. Y tan imponente en zona. Vamos a ver. A mí me gustaría ver una serie en Minnesota Clippers. Porque aparte creo que tendría Chicha. Creo que se picarían. Paul George con AD. Carl Anthony Downs. Harden. Me gustaría. Me gustaría bastante. Pero bueno. Vamos a ver si esto se llega a concretar en algún momento de estos playoffs. Porque estos dos equipos van a estar sí o sí. Nada mapos. Esta es la última hora de la NBA. Comentarme lo que ha pasado. Pues bueno. En este Knicks Houston Rockets. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el tema arbitral? Hablarme por ejemplo de estos partidos. ¿No? Del Milwaukee Bucks de Nuggets. Del Clippers contra Minnesota Timberwolves. Hablarme por ejemplo también entre otras cosas. De ese futuro incierto de Trey Young fuera de Atlanta. Que si San Antonio. Que si Lakers. La exhibición de Víctor Wemanyama. Con ese triple doble a base de puntos, de rebotes y de tapones. Y hablarme por ejemplo también de lo que os he dicho sobre LeBron James. Y la posibilidad de salir de Lakers por menos dinero que esos 51,4 millones de dólares creo que eran. Dejarme todo por aquí. Reventar el botón de like. Suscribiros my boys. Darle a la campanita para estar al trato de todos los vídeos que vaya subiendo al canal. Y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket. Chao my boys. Gracias. 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 Gracias.